Cosas que ha aprendido una persona a la hora de... al ser junior dev. Y digo, hostia, pues lo vamos a leer porque hay mucha gente que es junior y le gusta este tipo de cosillas. Y lo podemos comentar si estoy de acuerdo, si estáis de acuerdo, a ver qué os parece, y cosas así. Entonces, Josephine Grz... ¿Cómo se pronuncia esto? Chufru, chufru. Dice, cosas que he aprendido siendo una junior... Entiendo que es chica, sí. Una junior developer. Y os comento... Voy comentando un poquito y entonces lo comentamos entre todos, ¿vale? Chuf, sería chuf. Josephine Chuf. Entonces, lleva dos años siendo junior developer y dice que ha aprendido un montón de cosas. No solo skills técnicas, sino también como persona. Así que vamos a ver un poco cosas que ha aprendido y vamos a comentarlas. La primera de todas es que no tienes que saberlo todo, ¿vale? You don't have to know it all. No tienes que saberlo todo. Esto es un error muy común en los juniors y de hecho a mí también me pasa. O sea, juniors, seniors, da igual en realidad el nivel. Es esta presión que entendemos que tenemos, que tenemos que saberlo todo. Creo que es verdad que a los juniors les pasa. Es una cosa extraña, ¿no? Porque cuando eres junior te pasa bastante, luego te baja un poquito, pero luego te sube otra vez cuando justamente eres senior. Pero cuando eres mid es como que estás en la época buena, en la época buena de no sentir tanto esto. Pero cuando eres muy junior y cuando sobre todo ya empiezas a ser senior, tienes esta presión. Yo, por ejemplo, a veces me ha pasado, ¿no? Esta presión. O hay mucha gente que a veces te pasa esto, ¿no? Que es al revés incluso. La gente, lo que espera de ti, la gente. Dice también los seniors, dice Andovas. Estaba pensando en todo lo que tenía que saber aprender y justo pones esto. Bueno, pues mira, esto está interesante justamente para que lo sintáis así. Yo soy junior desde hace seis meses. Dice Aysan. Y lo que me pasa es que a veces hay cosas que piensas que deberías saber y te da palo preguntar. ¡No! 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 Jamás, nunca, que nunca os dé palo preguntar. Que nunca os dé palo preguntar. Es mejor. Es mejor. Porque os da palo preguntar, nos da palo preguntar, a todos nos da miedo preguntar, porque tenemos miedo que la gente piense que somos tontos o somos ignorantes o por qué, no sabe esto, pero esta persona. Tenemos ese miedo de que la gente lo piense. Pero es mejor. Es mejor. Que tengamos, o sea, que haya el miedo de que la gente lo piense a que en un momento futuro la gente lo confirme. ¿Vale? Es mucho, mucho peor. Mucho peor. Que en un momento futuro, donde realmente, claro, si tú no preguntaste en ese momento, se te da por hecho que tú sabes eso, que tienes ese conocimiento. Entonces, es mejor dudarlo que confirmarlo. Por eso, siempre, siempre pregunta. Nunca tengas miedo a preguntar. Nunca tengas miedo a preguntar. Pero lo malo es eso. Es que al final, de no preguntar, la gente de por hecha de, ostras, seguro que lo sabes. Y luego, da igual, que seas senior, que seas junior, mid, que seas, Dios, da igual, no importa. Yo pregunto muchas veces y no me da palo. Y de hecho, es una muy buena soft skill saber preguntar. O sea, no tener miedo a preguntar es una muy buena soft skill. Y da igual incluso a quién le preguntes. Da igual si le preguntas a un junior, o sea, un senior a un junior, un senior al jefe, al CEO, da igual. Yo creo que saber preguntar es una soft skill muy importante. Así que ahí lo tienes, ¿vale? Nunca, nunca permitas. Si tienes ese miedo, sáltatelo. Vale. ¿Por qué sale el tren? Porque la gente aquí se está suscribiendo como si hubiera mañana. Gracias, The Robux. Buenas tardes. ¿Es peor cagarla que preguntar? Totalmente. O sea, es peor que la gente confirme que no sabes algo a que tenga la duda. Confirmar me refiero, no tanto confirmar, o sea, confirmar cuando esperaba que lo supieras. Ese es el problema. A ver, ¿qué más? Otro tema es que hay gente que le molesta cuando les preguntan. Bueno, por eso, a ver, gente gilipollas hay en todos los sitios. Si una persona, eso es otra cosa. Si a alguien le molesta que le pregunten, a ver, no, no puede ser, no puede ser. A ver, a mí a veces me ha pasado que, no es que me moleste, pero digo, ostras, te podrías haber leído el error. Al menos leete el error. Solo hay que leer. Eso a veces me ha pasado. Pero, hombre, tanto como molestia que me moleste. Si a alguien le molesta de una forma sistemática que le pregunten, el problema es suyo y no es tuyo. Así que es mejor que él sea, él o ella, sean de esa forma, que tú te tengas que aguantar las preguntas por eso. Yo estoy en busca de mi primer trabajo con Fronen y veo propuestas de trabajo y digo, imposible que sepa todas esas cosas. Y me da miedo postular, quedar y no poder resolver las tareas. Eso te pasa, Bepugna, porque acabas de llegar seguramente a este canal. Porque si no tú ya hubieras postulado todas esas cosas. Porque aquí, aquí, ves, estás desde el 8 de diciembre. Aquí en esta casa, en esta casa, se ha explicado eso. Se ha explicado. ¡Que no tengas miedo! Que apliques. De todas las cosas que te... Mira, lo primero, las ofertas de trabajo no las escribe la gente que sabe. O sea, no lo escribe un desarrollador o una desarrolladora, no. La escribe la gente de recursos humanos que además se lo ha dicho un manager que no sé qué. Eso, primero. Lo segundo es que usa una carta a los reyes magos. ¿Qué significa? Pues que, hombre, con que tú cumplas un 60-70% muchas veces ya es suficiente. No hace falta que cumplas al 100%. Así que, dale, dale. ¿Qué consejo le darías a alguien que no trabaja en nada parecido a este sector y que he cambiado a programador de JavaScript más RIA que en un futuro? Mi consejo sería que yo conocí a un camarero que hizo un bootcamp y ahora estoy trabajando de esto. O sea, mi consejo es que poder se puede. Ahora, hay que entender también que hay que ponerle mucho ímpetu. Y ya está. Eso es lo que te diría. No hay preguntas tontas. Lo tonto es no preguntar. Totalmente de acuerdo. Máperes. ¿Qué recomiendas para mejorar habilidad de desarrollo y lógica en RIA? ¿Programar mucho más rápido? ¿Recomiendas algún curso o algún libro? Eso es experiencia. Lo que te recomiendo es, pues nada, calma, desarrollar, desarrollar, enfrentarte a cosas y ya está. Yo creo que le caigo mal a todos por tanto preguntar, aunque sean cosas obvias. Pero es mejor quedar claro a cagarla. Bueno, si alguna vez tenéis este miedo de, sabéis, esto a veces pasa, Noel, es que pregunto mucho y la gente se le puede tomar mal. Lo que tenéis que hacer, es que me las sé todas, ¿eh? A ver, el tema es, es que ya son muchos años en el gremio. A ver, si tenéis esta sensación de que molestáis cuando preguntáis, esto muchas veces puede ocurrir y puede ser algo real. Pero lo que tenéis que hacer es justamente darle feedback a la persona cuando, después de que os responda. Por ejemplo, si tú le haces una pregunta, oye, ¿cómo funciona esto? No sé qué. Y te contesta y te lo dices, muchas gracias. Y te vas. Pues esta persona dice, hostia, muchas gracias y tal. Tienes que hacerle ver que en realidad lo que ha hecho ha ido un poco más allá que el típico muchas gracias y ya está. Sino que tienes que decir, oye, y le dices por el nombre, oye, Alberto, tengo que decirte que tu explicación es fantástica. No sabes cuánto me ayudas a mejorar con este tipo de cosas. Y siento que cuando haces esto, estás ayudando a crecer el equipo. Y entonces la gente dice, hostia, hostia, ole, ole, ole. Vale, 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 ¿sabes? Tienes que hacer este tipo de cosas. Y además, es que bonito. O sea, es que de mal nacido no ser agradecido. Y hombre, el, ah, vale, sí, gracias. Y ya está. No, no, dale feedback sincero. Hostia, te ha dado una respuesta chula, ¿no? Pues dile, oye, qué bien lo has explicado. Es que me parece genial. Ahora me queda mucho más claro. Pues no sabes con estas cosas cómo están mejorando un montón. ¿Sabes? Este tipo de cosas es, hmm. Ahora, y si me dicen tu explicación es una mi, 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 mi. También está bien recibir feedback negativo. El feedback es feedback, ¿vale? Y lo que sí que os diría es que si recibís ese tipo de feedback, no lo toméis a la defensiva. Lo que tenéis que hacer es entenderlo. Hay que empatizar con la gente. A mí me ha pasado a veces que lo he dicho a alguien, le he explicado algo y me dice, oye, pues claro, lo entenderás tú porque con esa explicación, pues yo no me he enterado de nada. Y entonces ahí, pues hay gente que se puede tomar mal y yo le digo, bueno, pues a ver, tienes razón. Dime qué es lo que no has entendido o qué es lo último que has entendido. Y vamos a intentar retomarlo de ahí. Te intento hacer otro ejemplo. Por ejemplo, eso también son cosas que se tienen que trabajar. Creo que es algo bidireccional y es muy interesante. La molestia no es porque pregunten, sino que es porque muchas veces son cosas que tardan relativamente poco en encontrar y basta no googlear. Si os pasa eso, es que también, es que esto también. Si os pasa eso, si os pasa que sois la persona a la que os preguntan mucho y son cosas que deberían googlear, que eso también me ha pasado muchas veces, lo que tenéis que hacer es no cabrearos y con esta persona lo que hacéis es googlear delante suyo y decirle cuál es la duda. Y entonces la duda es no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Y entonces dice, vale, vamos a buscar en Google. Y entonces dice, mira, yo buscaría en Google de esta forma. ¿Vale? Y sabes, es enseñarle también a cómo buscar en Google. No todo el mundo, es que esto es una cosa que a veces nos damos por hecho, que todo el mundo sabe buscar en Google. A ver, Google está chulo porque parece que buscas y lo tiene todo súper fácil y tal, pero ojo, cuidado, ¿eh? No es, o sea, hay veces que hay truquitos o hay formas de, o hay recursos que saben. Mira, MDN tiene buena pinta o esta de W3 Schools no lo hagas. Por cierto, una cosa, hay una cosa que estoy viendo mucho en Twitter y es la de gente que está como diciendo, tres sitios donde aprender JavaScript y entonces te ponen W3 Schools y le ves 15.000 likes. ¿Qué coño? ¿Qué coño? O sea, la gente que está recomendando W3 Schools para que la gente aprenda y desarrollo web, la deberían banear de la vida. O sea, no darle 15.000 likes. ¿Qué mierda es esta? O sea, me da un poco de miedo que hay gente que crea contenido que es súper lícito. ¿A quién puede crear contenido el que dé la gana? Pero tío, o sea, no me jodas. ¿Qué coño estás haciendo? ¿Todo por los likes estás recomendando una mierda como pinchan un palo? RSMMK, lo que pasa es que W3 Schools tiene muy malas prácticas en general, en general. Muy malas prácticas, malos ejemplos, malas descripciones. O sea, está bastante mal. Prefiero preguntarte a mi padre que a esa web, en verdad. Vale, vale, sí me gusta, sí me gusta. Vale, no tienes por qué saberlo todo. Ya veis, aquí hay una persona que es junior dev, que lleva dos años, dice que no tienes que saberlo todo. Es una cosa que he aprendido y es verdad, que hay que mantenerse curioso o curiosa y continuar, mira, continuar teniendo, atreverse a preguntar preguntas, incluso aunque creas que son obvias. Es que estoy totalmente de acuerdo. ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Tienes que aprender... Vale, aprendes sobre qué te apasiona o qué te causa curiosidad, pero que no sientas presión para estudiar. Eso es verdad, estoy de acuerdo, ¿eh? Porque, y es... Oh, estoy muy de acuerdo con esta. Siempre vas a estar aprendiendo. Seguramente para siempre. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Nunca jamás, de los jamases, se termina aprender en programación. La web, la backend, la que os dé la gana. ¿Por qué? Es que es así. O sea, es puro aprendizaje. El camino es todo el rato. Aprender, 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 aprender. De hecho, cuanto más aprendes, más te das cuenta. A mí me pasa. Cuanto más sé, más me doy cuenta de lo que me falta por aprender. Y la verdad es que hay momentos que si no tienes cuidado te da un poco de vértigo, ¿sabes? De decir, claro, es que... Y ves como más posibilidades, ¿no? Y dices, ostras, debería aprender también esto. Pues ahora web 3. Y digo, ostras, quiero aprender web 3. Pero claro, sé mucho de otras cosas que son, además, las que me dan de comer. Y de repente aparece web 3, que es otro mundo totalmente diferente, que quiero aprender, pero me doy cuenta que no tengo ni puñetera idea. Entonces, claro, te dices, madre mía. Al final, os lo he dicho muchas veces, esto es una carrera de fondo. Y todo el día, todos los días vas a estar aprendiendo. Así que no tengáis prisa por aprenderlo todo, porque nunca lo vais a aprender todo. No os agobiéis. Estoy a nada de graduarme, dice Mar Siglia, en la universidad. Me falta un trabajo de grado de tesis y un trabajo práctico. Pero desde hace dos años he estado trabajando. Y en mis tiempos libres, en lugar de hacer la tesis, he estado aprendiendo web dev. Estoy en parte porque me gusta más el desarrollo web que mi carrera, ingeniería electrónica. Y por otro lado, porque creo que no me será útil el título. Bueno, yo tengo el título de ingeniería informática y ni lo he ido a buscar. Ya que espero poder trabajar como desarrollador web en algún momento. ¿Qué opino? Que me parece fantástico. Eso es lo que opino, que me parece fantástico. ¿El libro de JavaScript que quieres escribir es parecido al de Carlos Azaustre de JavaScript? A ver, no me he leído el libro de Carlos Azaustre. Pero no lo sé. Le echaré un vistazo, pero no creo que sea parecido. Sí que he visto que el de Carlos son apenas 100 páginas. O no llega a 100 páginas. Entonces, seguramente... Además, quiero hacer ejercicios. No sé si el de Carlos tiene ejercicios, pero la verdad que en menos de 100 páginas explicar JavaScript... A ver, el de Aprendiendo Git tiene casi 300 páginas. Entonces, es muy difícil que sea lo mismo. Para escribir un libro, para aprender JavaScript y escribir menos de 100 páginas tendría que ir demasiado a saco. Demasiado. Tal y como si soy yo, vamos. Entonces, no creo que sea igual el libro. No creo. Creo que va a ser sobre lo mismo, que será aprender JavaScript, pero a lo mejor su ritmo o las explicaciones que tiene son diferentes. Y tiene toda la pinta, porque me sería muy difícil hacer un libro tan cortito para enseñar los JavaScript. Al menos a mí. No digo que esté mal el de Carlos, sino que a lo mejor el de Carlos lo ha hecho con un estilo propio suyo, para que sea mucho más corto que no tiene por qué ser algo malo, ni mucho menos. You will keep learning... Vale. Ajá. Encontrarás tu gente. Encontrarás tu gente. O ella te encontrará a ti. Hostia, esto parece un poco psicópata, ¿vale? Bueno, esto básicamente es el tema de la comunidad. Yo tengo que decir sobre esto... Es verdad. Yo la comunidad que he encontrado aquí, la tengo aquí, ¿sabes? La tengo en este momento. La tengo... Sois vosotros y vosotras. Que me parece genial. O sea, esta es mi comunidad. Pero yo tengo que decir que en los trabajos que he estado durante 15 años, sí que he hecho piña con alguna gente, con otra. Pero es verdad que al menos yo, por desgracia, pues siempre he perdido el contacto con la gente o ha desaparecido en mitad. Es como... Ha sido un poco... Ha sido un poco rollo, ¿no? Es como que había hecho mucha piña con alguna gente y de repente desaparecen porque cambian de proyecto, porque se van a otra ciudad, a otro país. Porque, yo qué sé, tengo a alguno hasta incluso que al final nos hemos caído mal, ¿sabes? O sea, es un poco complicado. Entonces sí que se encuentran comunidades, pero complicado, es difícil. No creo... No sé. Dice, encontrarás tu gente. Pero claro, esto cuando solo llevas dos años en el gremio es más fácil. Pero cuando vas cambiando de empresas, ¿sabes? Te das cuenta ya más de... Vale, sí, encontrarás tu gente, pero difícil que la gente se quede en este caso, ¿eh? Es difícil. No sé. Es una cosa que me ha pasado a mí. Como que la gente no siempre al final ha quedado para siempre. Tengo algún amigo que sí, que he mantenido, pero que digo que ya no es tanto comunidad, grupo. La comunidad que tengo es aquí. Lo que más me falta a mí es integrarme en comunidades. Me cuesta mucho. Hombre, doblo, pues ahí tienes la de Discord, que es nuestra comunidad. Nuestra. ¿Tu libro de Git lo puedo obtener en físico? Todavía no. Pero cuando termine, que estoy muy cerca, lo pondremos en Amazon. Cuando la gente lo revise, que todo esté bien y tal, pues lo pondremos. A ver, ¿qué más? Si hay vídeos del tipo JavaScript en 100 segundos, seguro que puedes hacer JavaScript en 100 páginas. Es que no me gustan los vídeos de JavaScript en 100 segundos. Ni en 100 segundos, ni en 2 minutos, ni en 7 minutos. No me gustan ese tipo de vídeo. ¿Cómo mejorar un perfil de LinkedIn? Hostia, eso me da para un directo entero. Igual podríamos hacerlo un día. Hola, Midu. Ojo, tengo 16 años y hace una semana mi padre y yo descubrimos freelance con WordPress. Y estoy trabajando por crear mi propia web con el hosting en SiteGround. Y básicamente para poner en mi web lo que hago va a ser hacer webs y diseñar webs a clientes que lo necesitan por un pack. Y voy a poner un precio de 499 sin IVA. ¿Qué te parece el proyecto para empezar a hacer algo de dinero? Pues me parece bien. Y lo más difícil es tener clientes. Si encuentras los clientes, enhorabuena. Ahí lo tienes. Y me parece que está súper bien. Me parece súper bien. Vale. Mira, conexiones humanas sobre todo. O sea, esto estoy totalmente de acuerdo. Esto es totalmente de acuerdo. Hay que tener... Muchas veces la gente cuando empieza en un primer sitio a trabajar y tal, es como que se agobia mucho porque dice, ¿qué es lo que tengo que aprender en mi primer trabajo? ¿Qué quiero cosas técnicas, cosas técnicas y tal? Y al final no es tanto eso, sino es más importante las conexiones humanas que no en realidad el tema de las cosas técnicas. Sobre todo al principio es mucho más interesante el hecho de que hayas conexiones. Porque al final la gente es la que realmente te va a enseñar cuál es el negocio, cómo funciona el producto, cuando tengas dudas, vas a tener mentores. Es que es mucho más importante. Y al final es que las cosas técnicas las vas a poder aprender de cualquier sitio. Entonces es verdad que es más importante las conexiones humanas que no el tema de lo técnico. Que al final esas cosas se aprenden. Y tu voz importa. Esto también es súper importante. Muchas veces los juniors, y esto lo digo por mí mismo, que también me ha pasado. Bueno, cuando estamos empezando como que nos da miedo opinar. Y hay como dos estilos de junior que además están como muy definidos. Esta, cuando somos juniors y nos da como vergüenza dar nuestra opinión. Pero luego está también el junior que da su opinión, pero en realidad no es. Es una opinión como para demostrar. Es como un poco rara, ¿no? Es como voy a decir esto que además es súper, van a alucinar. Es como, hay como dos tipos de juniors, ¿no? Como que el que va un poco pasado de vueltas, de como si tuviese 20 años de experiencia, ¿no? Yo, pues yo esto no lo veo. Yo creo que esto, a ver, no sé qué, no sé cuánto. Pues me he leído un libro y estás de, ostia, ostia, ostia. Calma, 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 calma. Y luego está el otro perfil, ¿no? Que eso sería un poco más yo, que tampoco es bueno. Que es el hecho de no opinar, ¿no? Por decir, no, es que yo que voy a, que voy a decir yo. Si yo no, mi voz no es importante. Si no puedo decir nada. Cosas así. Entonces, yo creo que hay un término medio, ¿no? En el que a veces se pueden generar, pues dar tu opinión. Oye, esto me parece interesante. Pero lo mejor es hacer preguntas, ¿no? Es hacer, la mejor técnica es hacer preguntas. En lugar de decir cómo lo harías directamente y tal. O no decir nada. Es hacer preguntas. Y a veces las preguntas, pues esconden muchas más cosas de lo que parece. Por ejemplo, si hay alguna cosa que no te convence de cómo está hecha. Y hemos pensado, si lo hiciésemos de esta forma, si tuviéramos algún beneficio. O qué ventaja podemos tener o encontrarnos respecto a lo que estamos haciendo. ¿Sabes? Pling. Abres ahí una puerta. En realidad es una duda razonable. Pero no es nada más. Así que eso es una cosa que está bastante bien. En lugar de evitar de opinar todo el rato ahí para tengo que demostrar. Y me he leído un libro. Pues me he leído un artículo. Oye, ¿y por qué no usamos RXJS? Pues yo quiero hacer esto. Pues eso. Hay un término medio. Hay un término medio para todo. ¿Qué opináis? Hay otro que se habla a sí mismo en alto en las dailies. Hostia, hombre. Javi Gonzmoya. Yo creo que eso es alguien que debería ir al psiquiatra. Seguramente. ¿Ha tenido alguna mala experiencia con React Internet Explorer 11? Qué alegría que ya no estará en junio. Adiós. Sí he tenido malas experiencias. De hecho, en mi empresa seguimos soportando Internet Explorer 11. Y es un rollazo. Es un rollazo. Dinos alguna de las últimas preguntas que hiciste esto a alguien. Es curiosidad. Porque las tías tienen que ser muy pro. ¿Preguntas de qué? ¿En entrevistas de trabajo? Bueno, hay una que es bastante típica. Y creo que es muy importante. Que es el hecho de... Para saber cómo la gente lidia con los conflictos. Por ejemplo. Le pones una situación. Dices. Imagínate que tienes una pull request. ¿Vale? Que ya lleva tres días. Que todavía no se ha fusionado. No se ha mergeado. Y te han puesto un montón de comentarios. Porque hay gente que no está de acuerdo con lo que has hecho. ¿Vale? ¿Cómo lidiarías con ello? ¿Cómo lo harías? Entonces te explica. También le puedes dar la vuelta. ¿No? Hay una PR. Y no estás de acuerdo con lo que has hecho en la PR. ¿Cómo manejarías eso? ¿Cómo lo harías? ¿Qué harías? ¿No? Entonces hay gente... Bueno, hay de todo. Hay de todo. Puedes alucinar con este tipo de cosas. ¿No? Entonces normalmente lo más correcto sería decir. Pues mira. Yo lo que haría sería hablar con esa persona. Intentar entender los motivos por lo que lo ha hecho así. Seguramente permitiría que se mergease igualmente. Esa es otra. El evitar bloquear a la gente. Pero podríamos hacer una reunión más adelante. Para discutir los puntos sobre la PR. Ver si tiene que ser algo más a nivel de equipo. ¿Vale? O sea, evitar que sea tu opinión. Esto suele ser otro flag. El decir. No, porque yo si opino esto, esto, no sé qué. No. Y al final lo que tienes que decir. Hacer una reunión e involucrar a más gente. Eso suele ser positivo. Porque estás involucrando al equipo. Entonces entender si todo el equipo lo ve así. O lo ve de otra forma. Que puede ser más beneficiosa para el desarrollo. Cosas así. Es ver cómo se enfrenta a ese tipo de problemas. Justamente donde puede haber más ego. Puede haber más conflictos. También le puedes decir. ¿Cuál es el... No sé. ¿Cuál es la última vez que has cometido un error en el desarrollo? Y cómo has lidiado con ello. Entonces también flipas. Alucinas con este tipo de soluciones. Porque hay gente que... Yo jamás... Hay uno que me dijo. Yo jamás me he equivocado. Nunca me he equivocado. No me equivoco porque yo hago TDD. Ya, vale. Eres perfecto. Vale. Pues... Fuera. Adiós. A ver. Es que no... Este tipo de cosas... Hay... Hay verdaderos psicópatas ahí fuera. Hay verdaderos psicópatas.